Bienvenidos a la sección de entrevistas en mi canal, donde hablaremos de música y veremos cómo ella impacta en nuestras vidas. El primer invitado de este año 2021 es el músico y guitarrista Fernando Sandoval Díaz de Temuco, Chile. Hablaremos de su formación musical, proyectos en la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco y un tema final que te sorprenderá. Bueno, yo me inicié en la guitarra de manera muy temprana. Tomé clases con la profesora Isidora Millar, quien me enseñó guitarra funcional. Me enseñó a cantar y a rajear con la guitarra y fue un periodo muy hermoso porque fue el primer contacto que tuve con la música latinoamericana, el canto. Había mucho compañerismo, éramos muchos estudiantes. Fue un periodo muy hermoso. Yo recuerdo que, como no sabía leer música y ya estaba escuchando música de Silvio Rodríguez, Pablo Villanés, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, todas esas introducciones con guitarra eran un poquito más difíciles, así que comencé a tocar de oído. Todo de oído, de oído, de oído. Y mientras tanto seguía un poco cantando, pero cada vez menos. Entonces me interesé un poco en el lado instrumental de la guitarra, con todas esas introducciones y simultáneamente empezaron a llegar a mí discos de Andrés Segovia. Recuerdo unos discos antiguos, Maestros de la Guitarra, donde había un lado creo que era de Sor y el otro lado, no recuerdo bien. También algunos discos de música renacentista. Llegaron a mí también algunos de Julian Brim. Y todo eso yo empecé a sacarlo por oído, porque no sabía leer ni una sola nota. Ninguna. Así que empecé a trabajar de oído, con cassette. Pasaba el disco con cassette, retrocedía, play, retrocedía, play. Empezaba a sacar todo por oído. Y después de eso, ingresé a la Escuela de Cultura y Difusión Artística acá en Temuco, que era una casona antigua que quedaba en la Avenida Alemania, la cual demolieron, para variar. Pero que era un lugar que yo recuerdo con mucho cariño también. Había mucho compañerismo, muchos jóvenes estudiábamos música ahí. Y bueno, después cuando se terminó eso, me fui al Conservatorio Leonor Davison de Temuco a estudiar guitarra. Todo esto en la época cuando yo estaba en el colegio. Ya, estamos hablando en primero medio, segundo medio, por ahí. Bueno, después cuando yo salí de cuarto medio, con 16 años, entré a estudiar arquitectura. Y en ese tiempo ya estaban viniendo músicos importantes. Me acuerdo de Temuco. Temuco no tenía el teatro, no tenía salas de conciertos. Ni siquiera estaba, creo, en el aula magna de la Universidad Católica. En ese tiempo hacían conciertos en el tercer piso de la municipalidad. Estaba ahí un señor que estaba muy bien contactado con los músicos de Santiago. Romilio Luna se llamaba él. Y traía a grande intérprete. Recuerdo a Andrés Mupuant, el pianista, el compositor. Recuerdo cuando venía Orlandini Mendieta, el dúo flauta, a través de guitarra. También vi al profesor Quesada con Romilio Orellana. Creo que tocaron un concierto junto. Y también un joven Romilio que era de haber estado en un segundo año superior, estudiando la carrera, me recuerdo. Y así, muchos músicos más pasaron por esos ciclos de conciertos que organizaba la municipalidad. Entonces, en una de esas, yo como buen entusiasta, joven, fui a uno de los finales del concierto de Luis Orlandini. Y le conté mi historia, que yo tocaba guitarra por oído, que tocaba mucho, que se podía enviarme partituras, etc. Muy amablemente me envió un sobre lleno de música. Para mí eso fue muy motivador. Y la verdad es que le pedí toda esa información porque yo entré a estudiar arquitectura. Tuve cuatro años estudiando arquitectura acá en Temuco. Y simultáneamente daba conciertos con la guitarra, estaba tocando. Pero era básicamente yo un autodidacta. O sea, conocía muy poco del estudio formal de la guitarra. De someterse a un sistema más ordenado. Así que, bueno, después yo dejé, la vocación me llamó y dejé la arquitectura. Me fui a estudiar a Santiago, a la Universidad Católica, con Orlandini. Obviamente, que era la única persona que tenía en contacto. Y con él estuve cuatro años en el Instituto Música. En ese tiempo hice algunos concursos. Bueno, el primer concurso que fui fue al Luis Sigal. Sin saber dónde estaba metido. Era un tremendo concurso. Había gente que tocaba muy bien. Sin embargo, igual tuve un premio de la interpretación de la música chilena. Una obra de Gabriel Matei. De partida de 1999. Una obra muy larga y muy buena. Y después de eso, me fui al concurso Lirio Díaz. Ahí estuve de finalista. Y después decidí congelar la carrera en la Católica e irme a Europa. Hacer más concursos. Aquí me quedó gustando. Así que... Bueno, me fui bien por allá. En algunos concursos Ciudad de Torrent. Gané un primer premio. Un tercer premio en el concurso de Amigo de la Guitarra de Valencia. Estuve ahí finalista en el Petrer. De José Tomás. El concurso de José Tomás. En Vélez, Málaga también. Tuve ahí un lugar también en la final. Que lo hacía en un concurso. Un lugar muy bonito. Que era el Palacio de Beniel. Todavía me acuerdo de haber tocado ahí. Fue realmente fantástico. Y después, bueno. Agoté ese circuito de los concursos. Y volví a Santiago a terminar la carrera. O sea, porque... Bueno, también estuve estudiando allá. En la Escuela de Música de Barcelona. Porque Barcelona fue la ciudad donde estuve viviendo. Pero volví. Decidí volver y terminar la carrera. Y la terminé en la Universidad de Chile. Ahí también conocí a otra generación de guitarristas. Todos muy buenos. Y muy buenas personas. Muy amigos. De ahí recuerdo a Danilo. Esa generación del Nico Silva. Tantos otros. Pero éramos muchos guitarristas. Después yo terminé la licenciatura en Arte. Y el título de interpretación de guitarra. Y decidí estudiar gestión cultural. Porque yo ya desde siempre fui como muy observador de cómo era el tejido, por decirlo así. El tejido social. El circuito cultural de cada ciudad donde yo llegaba. Eso me pasó en Barcelona. Me pasó en ciudades pequeñas. En Chile. En pueblos incluso. O en Santiago. ¿Cuál era el circuito cultural? Siempre estuve muy pendiente de eso. Entonces. Y a mí siempre me ha atraído ese tema. Una de las ventajas de irse a Europa y seguir un circuito de conciertos y concursos. Y lo otro de haber estudiado formalmente la carrera. Es que uno se propone metas a corto plazo. Prontos resultados. Y se pone a estudiar mucho uno. O sea. Todo lo que le falta a uno de técnicas. Lo trata de resolver de la mejor manera y en el menor tiempo posible. Estuve estudiando mucho. Recuerdo la época que estuve en Santiago. Y sobre todo preparando conciertos importantes o algunos concursos que me tocó ir. O los mismos exámenes también de fin de año que eran bastante exigentes. Me tocó. Tengo un recuerdo así de haber estado seis a ocho horas diarias así por varias semanas estudiando. Me acuerdo que estudiaba cuatro horas en la mañana. Después estudiaba dos horas después de almuerzo. Otras dos en la tarde. De repente la noche me quedé apegado con otras. Y era todos los días. Era una cosa así de un esfuerzo tremendo. Pero en ningún momento me cansó. Yo creo que ese periodo me fue súper útil. Porque ahora la verdad es que no estudio nada. Con suerte estudio una hora. A veces dejo de tocar dos días. Además que ya no estoy como metido entre comillas en el circuito. Lo hago muy a mis tiempos. Toco guitarra porque me gusta y porque lo disfruto. Ya no le tengo que como deber algo. No debo un examen. No debo un concurso. Entonces organizo mis propias fechas de concierto. Así muy relajado. El año pasado estuve dando una gira en Colombia. Muy pequeñita también. Pero cuando uno se pone sus tiempos parece que la vocación cambia de sentido. Yo creo que hay un periodo en que los intérpretes, o voy a hablar quizás de mí, el intérprete se encierra mucho en meterse en un circuito de una sola manera de hacer las cosas. Creo que eso a la larga no le hace bien. A mí me hizo bien en el corto plazo, pero después a la larga creo que no hace bien porque el oficio se envicia. Creo que hay un vicio ahí que se adquiere que no te permite mirar un poco más allá. Me recuerdo cuando uno estaba en el lenguaje de los concursos o de los conciertos, del sonido, de esto, del limarse. Uno escuchaba a otro tipo que tocaba, que pudiera estar tocando alguna música latinoamericana o de alguna otra latitud. Uno al tiro lo medía como con la vara del clásico. Decía, pero todo tipo no tiene sonido, no suena bien o ese tipo de cosas que uno por inmadurez en realidad emite ese tipo de comentarios o piensa ese tipo de comentarios. Y la verdad es que yo creo que si hay una de las cosas que me ha servido es salir de eso un poco y tener una mirada un poco más amplia de la música en el fondo. No encerrarse tanto en el intérprete, en las obras. Incluso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay un fenómeno. Al estar tú metido e inserto en un medio musical, tiendes a ser como reacio a ciertos repertorios. Porque todos tocan el mismo repertorio. Pero hay un tremendo porcentaje, creo yo, de personas que nunca han escuchado ese repertorio que tú empezaste a odiar de alguna manera. Que es porque los guitarristas lo odiamos o nos cansamos de tal obra, de esa. Pero yo creo que no le hace un favor al arte ni a la música tachar y dejarla en el último cajón a esa música. Porque hay mucha gente que todavía no la ha oído, realmente. Y me refiero a obras, por ejemplo, como Capricho Árabe, que de repente... Es que yo andé tocando todo el rato Capricho Árabe, por poner un ejemplo. De que hay gente que... Bueno, pero vamos a tocar Capricho Árabe de nuevo. Claro, o sea, si le vas a tocar a todos los guitarristas, no pongas Capricho Árabe en tu repertorio. O sea, pon otras obras. Pero si vas a ir a tocar al sur de Chile, a otro lado, o a un lugar donde tú sabes, más o menos intuyes, que no han escuchado Capricho Árabe, no hay ningún pecado en tocarlo. O sea, por eso creo yo que es importante salirse de ese riel, digamos, que a veces plantea límites un poco estáticos, inamovibles, que no le hacen bien, creo, al intérprete, no le hacen bien al público y no le hacen bien a que el repertorio de la guitarra se difunde. ¿Por qué decidí estudiar gestión cultural? Me di cuenta que era necesario. Primero, bueno, quiero decir que gestión cultural no es lo mismo que realizar eventos, que a veces se confunde, ¿cierto? Y la gestión cultural es algo mucho más amplio y que abarca muchas cosas que a veces la producción de eventos invisibiliza, como lo es una identidad territorial, por ejemplo. Por lo tanto, siempre me llamó la atención, sobre todo al ser de Temuco, de la Araucanía y esto de la música, de los músicos doctos, entre comillas, que siempre estamos mirando hacia Europa con nuestro instrumento y cuando de repente debiéramos, en algún porcentaje de nuestras preocupaciones, poner un poquito de acento en de dónde somos, de qué es lo que estamos proponiendo como artista. Yo creo que es muy importante esa identidad territorial. Por lo tanto, creo que la gestión cultural, yo hice ese magíster en la Universidad de Chile, que era la Facultad de Economía y Negocios, junto con la Facultad de Artes, quienes montaron este magíster, donde había estudiantes y profesionales de distintas áreas, aborda muy bien este tema de las identidades y de los accionarios territoriales, por decirlo así, donde el arte está inmerso. Y creo que que se realicen estos estudios es muy importante, porque yo pienso que años atrás la gestión cultural no era un área que estuviera profesionalizada, más bien era Portincá, una persona que le gustaba mucho la cultura, era el encargado cultural, cosa que no está mal, pero yo creo que profesionalizar el área nunca le viene mal, digamos, suma, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, creo que mientras más se profesionalice el área de gestión cultural, más parte van a tomar todo el ámbito público, el ámbito privado, se va a conjugar de mejor manera, va a tener mucha más importancia y se van a hacer cosas, se van a hacer, bueno, por un lado, todo el lado de eventos y todo, pero se va a hacer crecer, de alguna manera, el medio donde los artistas estamos insertos, o sea, tanto desde las propuestas que generamos los artistas, a la recepción del público, a la canalización de los recursos, para que todo esto tenga la visibilidad que corresponde, digamos, o sea, siempre la cultura queda como, es como el último pelo de la cola del perro, entonces, eso es re importante que se potencie, pero de una manera profesional, profesionalizando el área, creo que eso es muy importante y eso es una de las razones por las que quise estudiar esta área. Claro, mira, sinceramente no estoy dedicado a ser gestor cultural, Gracias a esa formación que tuve, pude incorporar herramientas que me permitieron llevar de mejor manera el cargo de director de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica, en donde desde la Universidad proponemos una serie de acciones que tienen que ver ya con la misión y visión de la Universidad y cómo una Academia de Artes Musicales se pudiera desenvolver dentro de nuestra ciudad y de nuestra región. Particularmente estoy ahí desde el 2012, creo, 2012, sí, fina de 2012, y particularmente la Academia de Artes Musicales enseña el ciclo básico de la música, ya, no estamos constituidos como una carrera musical, a pesar de que ahora hay serios planes de proyectar la carrera de interpretación o la licenciatura en música. Pero eso está en estudio, porque tú sabes que para hacer eso necesitas un estudio de cinco años de cómo está el mercado, de hacer todo, contratar a personas curriculistas que puedan construir esto de mejor manera, observar mucho, hay que observar mucho cómo está, digamos, el medio. Por lo tanto, eso ya está en conversaciones, así que es muy probable que pronto en Temuco tengamos un ciclo superior de interpretación musical. Ahora, esto también está ligado un poco a que físicamente, antes de la pandemia, nosotros estábamos ubicados en Prieto Norte, que era una casona que también se demolió, y emigramos, tuvimos la suerte ahora de estar en la universidad, nos colocó un lugar en el campus Menchacalira, que es una academia de música mucho más completa, con mejores salas, con mejor infraestructura, tiene un sistema de aislación, está realmente, ahora sí que tenemos el espacio físico para pensar en un ciclo superior. Y eso yo creo que es una buena apuesta de la universidad, para que los chicos que se están formando en los ciclos básicos, ya sea en nuestra academia o en otros lugares de la región, puedan estudiar y continuar sus estudios superiores en nuestra universidad, y no tengan que partir a Valdivia, o irse a Concepción, o irse a Santiago, que es el caso que me tocó vivir a mí, por ejemplo, que yo no tenía dónde estudiar música, y dejé la carrera de arquitectura para irme a estudiar a Santiago, y eso es mucho sacrificio de los padres, de la familia, y también el estar lejos de tu casa, todo eso de alguna manera influye en tu formación. Así que sería una gran noticia que pudiéramos implementar esta carrera y para el medio musical, que siempre está en crecimiento. Yatemuco no es la misma ciudad de años atrás donde había un par de chicos que estudiaran música. Ahora hay muchos músicos, hay mucha gente que quiere profesionalizarse, muchas personas que quieren ser intérpretes, y esto va a ir avanzando, cada vez van a ser más. Bueno, en la academia me ha tocado, bueno, como estudiante en realidad, en las distintas universidades y escuelas de música donde he sido alumno o estudiante, y donde he sido ahora en la academia de música profesor y también organizador de ciertos programas en donde los alumnos tienen que tocar, me he dado cuenta mucho de que a la hora de evaluar programas o evaluar rendimiento, suceden estas instancias como son los exámenes y a veces las presentaciones de fin de año o las audiciones y presentaciones de mitad de año. Y siempre me encuentro con el caso del nerviosismo de chicos que a veces nos dijeron ¿por qué están nerviosos? Porque son muy chicos. O sea, niños de 13 años, a veces de 16 años que están tocando algo y están nerviosos porque quizás no les vaya a salir. Y eso es, encuentro que es una parte de la educación que nosotros debiéramos, nosotros digo, los músicos en general, debiéramos inculcar en los chicos que estudian música porque la música, la misión, no sé si la misión, pero el fin de tocar un instrumento no creo que sea el equilibrio de estar no equivocándose o en la mecánica o no perdiendo el pulso y que sea una especie de ejercicio complejo de coordinación. Yo creo que cuando los chicos lo toman así ya matan todo el espíritu de la música. Entonces siempre he pensado que hay que inculcarles que la música que ellos están haciendo lo piensen como un regalo a las personas que lo están escuchando. Así como pueden tocarle un tema a su abuelita o a sus papás o a sus amigos, miren, me aprendí tal cosa. Esas ganas de compartir debieran estar desde siempre. Eso no quiere decir que el sistema de estudio sea riguroso, o sea, eso no hay que perderlo de vista. Pero creo que la música, de alguna manera, es un regalo. Y ahora si pensamos un poco en por qué debiera ser así, nosotros vivimos en una sociedad donde todo es consumo en formatos, donde todas las cosas vienen envasadas, incluso la música. Entonces tenemos la experiencia de escuchar música a través de un formato grabado. Por lo tanto, los ideales de interpretación siempre son como del ideal de algo que se grabó. Y eso está súper editado, está súper idealizado. Por lo tanto, es, de alguna manera, un espejismo engañoso. Yo creo que la música, el lugar de la música es cuando se hace. Ahí es donde tú estás frente a la obra de arte. Porque si tú piensas en una pintura, por ejemplo, ahora, en el Guernica, Picasso, o algún otro cuadro de Picasso, no sé, de las terrazas de Barcelona, esos cuadros azules que tenía, el periodo azul, están en algún lugar, digamos. La obra de Magritte está en algún lugar, en alguna galería, en algún museo, está ahí. Tú para ver la obra de él, tú tienes que ir a, para encontrarte con la obra, tienes que presenciar, ir a presenciar eso. Pero, ¿dónde está la novena de Beethoven? ¿Dónde está ahora, ahora, en este momento? ¿Dónde está, para los guitarristas, ahora, la sonata de José? ¿En qué parte está? Entonces, es la partitura, es la grabación, es el disco. ¿Dónde existe? ¿Dónde está? Está cuando tú tocas música. Ahí aparece la obra de arte. ¿Se fijan lo importante que es tocar en vivo, tocar para las personas? Porque ahí tú estás haciendo contacto con la obra de arte. No es lo mismo, ¿qué es lo que hago yo a veces que grabo un video y lo subo a YouTube? No, no es lo mismo. Hay que tocarle a la gente. La gente tiene que estar en presencia de las vibraciones de tu instrumento ahí, en esa situación. Tú le estás robando un episodio de su vida, minutos de su vida, que le van a servir de algo, le van a reflexionar de algo los auditores, van a estar en la experiencia esa, directa con la música. No es lo mismo que enchufarse unos audífonos con un MP3 del mejor interpete, del concierge Bauna. No, eso no es. Hay que tratar de ir a los conciertos, tratar de experimentar la música lo más posible, porque creo que ahí es donde realmente está la obra de arte, así como las esculturas y todo. Yo creo que somos muy similares a las obras de teatro, que no es lo mismo ver una obra de teatro en un video, que es la música en video. ¿Te fijas? Porque eso de ver una obra de Magritte o Miró o el pintor, que sea, en una revista, es lo que nosotros hacemos con la música. O sea, escuchamos algo, es una copia de algo que seguramente, quizás, ¿cómo se hizo? ¿Te fijas? Entonces, eso de estar frente a la obra de arte, por eso creo que la música en vivo es muy, pero muy importante. Ahora, no sé cómo nos irá con esto, con todo lo de los formatos video que vienen por tema de la pandemia, pero igual, de alguna manera, creo que no hay que perderlo de vista, porque es muy importante. Entonces, insisto, los jóvenes que están iniciándose en la música, tienen que darle mucho valor a ese sentir de tocar música para el resto. Y salirse un poco de ese equilibrio que hay de la coordinación compleja de combinar los dedos, mover los dedos, que eso creo que mata un poco el espíritu de la música. No grabo nada. ¿Está bien? ¡Gracias!